Padres Fundadores Descíbete el día de los fundadores de O-Town Y una vez más Con un cabeza grande como maestro de ceremonias El desfile del año pasado fue un éxito rotundo Así que con eso en mente Me propongo a mí mismo como candidato para maestro de ceremonias Del desfile de los fundadores de este año Espero su decisión Bueno, yo creo que no hay más decisión Sí, 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 sí Caracoles ¿No les parece gloriosa una hamburguesa gigante Hecha por completo de perros calientes? Heather ¿Le avisaste al comité del desfile Que íbamos a usar productos hechos de carne? Pues claro que lo hice Lo anoté en la hoja de inscripción ¡Mira! ¿No enviaste la hoja de inscripción? Heather Hoy es el último día Ay, yo, yo, yo Yo pensé que fui Viva Pero yo me enfermo ese día Creí que se lo ibas a pedir a Rocco Ah, sí Yo te dije que tenía que trabajar ese día Le pedí a mi amigo imaginario Pero que lo hiciera Estás mintiendo Yo, 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 yo Lo olvidé Lo siento Aún hay tiempo Rápido, suban al auto Centro comunitario ¡Esperen! Aquí está nuestra hoja de inscripción Llegamos antes del límite Por casi diez segundos Yo me haré cargo ¿Rechazada? ¿Por qué? Este desfile es para celebrar la fundación de O-Town No es para extranjeros ¿No es para extranjeros? No es para extranjeros Honorables miembros del comité Les pregunto ¿No fueron extranjeros los que fundaron No solo O-Town Sino también todo el país? Criaturas de todo el mundo Vinieron juntos a él Y trabajaron lado a lado ¡Batañas! O-Town es lo que es hoy en día Solo por una razón ¿Y qué razón es esa? Síganme O-Town Se reunió con los nativos de esta zona Y haciendo uso de sus enormes facultades diplomáticas Negoció la compra de todas las tierras Negoció la compra de todas las tierras sobre las que hoy en día se encuentra O-Town Por unos míseros dos dólares y noventa y ocho centavos en cambio Y unos dulces de menta Villacabeza grande Revisó todas las tierras Y aunque en un noventa y nueve punto tres por ciento eran pantanosas Permaneció firme en su convicción De que este era el mejor lugar para fundar O-Town Así que como ven Como descendiente directo del fundador Tengo todo el derecho de decidir Quién sí y quién no Participe en la aceleración del desfile ¿Ah sí? Pues hay un pequeño detalle que tus antepasados ignoraban ¿De qué estás hablando? Observa y aprende, fanfarrón La roca de O-Town Hace casi doscientos años en este punto John Quincy Cabeza Grande compró las pétidas tierras pantanosas en las que construyó O-Town Pero hoy nos preocupamos por lo que tuvo lugar debajo de esta roca ¿Pero qué tuvo lugar debajo de la roca de O-Town? ¿En este histórico día? Hace doscientos años Estos huevos de tortuga dejados aquí durante la gran migración de tortugas hace cerca de doscientos años De hecho dejados antes de la compra de O-Town por unas pocas horas Los padres tortuga habían salido a conseguir pastillas para la garganta Pero desafortunadamente por culpa de una deficiencia genética en la vista No fueron capaces de localizar de nuevo el nido Con el tiempo siguieron su camino Y los huevos puestos en el nido permanecieron aquí Para convertirse en lo que conocemos hoy como la tortuga de O-Town Y así es como sucedió Probablemente Así que como pueden ver Fueron mis antepasados los que en verdad fundaron O-Town De hecho O-Town fue fundada por mis tataratatarabuelos los jefes Eran así como David Crockett Pero más rudos Usaban glotones vivos en la cabeza como sombreros Y montaron en sus motocicletas que estaban hechas de madera porque eso fue hace mucho tiempo Y fueron al oeste por la hondonada panza grande hasta el valle Smokin Querían establecerse ahí Pero no estaban vestidos adecuadamente Los llamaban los hombres del minuto porque ese tiempo les tomaba cocinar una patata Hubo tiempos más difíciles antes de la revolución disco Cuando manadas de bisontes corrían por el fondo del océano Hasta que fueron extinguidos por pioneros que les disparaban desde sus submarinos Como sea mi tío tatarabuelo Abraham Heffer dio la conferencia de prensa describiendo el hundimiento del Titanic Lo que trajo el final de la guerra Mientras tanto Luis y Clark Heffer cruzaban el río Underwear Cuando fueron atacados por los casacas rojas con pantalones amarillos Por suerte fueron rescatados por los aviones frutales Y volaron hasta las montañas púrpuras Mágicamente Ahí se convirtieron en rudos e implacables comisarios Y ganaron la famosa comilona del OK Corral ¡Yupi! Bueno y ganaron esta roca en el concurso Y la tuvieron que empujar hasta acá Entonces notaron que una espada salía de ella De hecho era un cuchillo de sierra eléctrico Escrito en el cuchillo decía ¿Quién fuese el osado que sacase este utensilio motorizado de este trozo de roca? Será el fundador de O-Town Así que sacaron el cuchillo de la roca y disfrutaron de la primera cena de acción de gracias Y de ahí amigos míos Es de donde vienen todos los pavos Es la historia más estúpida que he escuchado ¿Qué quiere decir con la más estúpida? Admítelo Heffer Ese cuento es bastante increíble ¿Me refiero a que es solo un minuto para cocinar una patata? Es solo un poco menos creíble que tu propia historia, huevito Yo tengo pruebas científicas Mira estas gráficas Gráficas inútiles, no prueban nada Escúchame bien, vaquilla No voy a quedarme aquí para ver cómo me insultan Ahora tomaré mi roca y me iré a la casa No toques esa roca bovino de cerebrato Mentecato Esa roca es un lugar de investigación científica Mis antepasados la empujaron hasta acá y yo la llevaré de regreso Muy fuerte No, no se mueve Te ayudaré, Filbur Oigan, salgan de ahí Oigan amigos, miren esto Primer lugar, con mi lona del OK Corral ¡Ay, yo tenía razón! Miren ahí abajo El nido de mis antepasados ¡Esperen! ¡Se mueve! Caracoles Rayos Diantres Esa es correcta ¿Quién diablos eres tú? ¡Roco! El anciano tiene la misma camisa que tú Este vegestorio Son los colores de la familia Oye jovencito Parece que tú y yo somos parientes ¿Cuánto tiempo lleva debajo de la roca? Muchísimo No he salido a pasear en más de 200 años ¡Cale! Lo que me recuerda Que he estado ahí abajo Escuchando cómo exageran Con sus historias Los tres están equivocados ¿Cómo? ¿Cómo que me equivoco? Yo nunca me equivoco ¡Ya se muevo que mi historia es verdadera! Así es Nosotros llegamos aquí Antes que cualquiera de sus antepasados La mayoría de ellos Se fueron a Australia Hace 200 años Yo me hubiera ido también Pero tus idiotas antepasados Pusieron esta roca en mi puerta Y me quedé atrapado adentro Ah, por cierto Tu antepasado J.Q. Cabeza Grande Le quedó a deber 29 centavos A los últimos nativos De este trato ¿Qué? Así es Y según mis cálculos Con el tiempo de intereses De 200 años Además de la inflación Ahora le debe A los habitantes nativos 337 mil dólares Y dos toneladas de mentitas La cuenta Esperamos el pago en 30 días ¿30 días? ¿Cómo? Ah, sí Hello para usted, señor Caballeros Bueno Ya que su viejo maestro de ceremonias Tiene la lengua un poco trabada Detesto, mi vida Creo que necesitarán otro maestro de ceremonias ¡Eso es inactivo! Yo no puedo decir 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 Decide del día de los fundadores de O-Town Muchas gracias por tu ayuda No tenía idea de que nosotros fuéramos los primeros en establecerse en O-Town De hecho, lo único que dije fue que estuvimos aquí antes que los novillos, las tortugas y los amos Pero pudo haber muchos otros aquí antes de mí Pero supongo que nunca lo sabremos Traducción al perro ¿Qué no saben cerrar las puertas?